¡Hola mis cielas! ¡Qué lindo tenerlos por aquí! No se estén matando en el chat porque ya los conozco, Mosco. Aquí pues, trayéndoles los avances del espectáculo tiktokero. Para que no se quejen que los videos duran poco, este lo hice más largo, así que se quedan hasta el final. Ya dije. Vamos a empezar con lo triste, llantos y lágrimas. Brianda subió unas historias donde se veía que se sentía muy mal y estaba llorando. Pues también mostró que había recibido una cierta cantidad de mensajes donde le insultaban, donde le decían cosas feas que mejor no es bueno repetir. Pero ya las están viendo. Igual, yo no entiendo qué tiene una persona en la cabeza para comentar cada historia de la gente o la influencer que no te llevas o no te cae. ¿Qué haces metida en su Instagram si no te gusta? ¿Y te tomas el tiempo de comentarle cada historia que pone? ¿Qué tal vida? Luego parece que ya está cansada. Pero harta que la vinculen con Orson. Y es por eso que respondió este comentario en un tiktok. Baila bachata con Orson Padilla. ¡Paren! ¿Ya les quedó claro, mis cielas, que Brianda no quiere nada con Orson? Luego, otra persona que también estuvo muy triste en sus historias fue Daniel Fraga, que es amigo de Samuel y Cuno. Y fue por eso que la gente le estaba tirando hate. Ya que primero lo vieron con Samuel, muy contento con él y consolándolo. Y luego lo vieron al lado de Cuno en una fiesta. Y muy juntitos como mejores amigos. Y pues sí, señores, porque es amigo de los dos. Y como él dijo en sus historias, no va a elegir con quién quedarse. Y es que si querer una persona y ver por qué esté bien, me hace una persona hipócrita. Prefiero ser una persona hipócrita toda mi vida. Porque cuando yo quiero una persona, me gusta actir bien. Y yo no me voy a poner a escoger entre una persona y otra. Porque eso va en contra de mi ética y mi educación. Así que sí, querer que dos personas que yo quiero estén bien, me hace una persona hipócrita. Bienvenido, soy una persona hipócrita para toda mi vida. Sin problema alguno. Hablando de Samuel, también Samuel estaba triste. E hizo unos videos de TikTok llorando. Igual el pop que puso no era por lo que estaba llorando. En realidad explicó que él estaba muy triste porque estaba lejos de su familia, en especial de su mamá. Aunque nosotros también sabemos que todo lo de Cuno, pues se le juntó. Y es por eso que el chico está en esa situación. Para terminar con la sección en llantos y lágrimas, pues también está Cuno. Cuno que puso un TikTok donde explica de que él sí quería algo con Samuel. Que era en serio. Que todo era real. Y que nada era contenido. Que puso eso como para defenderse y tener una coraza y nada más. Pero al parecer, Samuel tiene las cosas muy claras. Ya que en un video donde estaban explicando por qué Cuno y Samuel terminaron, él puso lo siguiente. Cuno está creando todo el show. Intentando echarme hate. Yo no he hecho nada malo. Además de que nunca fue real. Él mismo dijo que era solo contenido. ¿En qué va a acabar esta historia? Porque Samuel parece que ya no va a dar su brazo a torcer. Y ya sabe las intenciones de Cuno. Y Cuno pues sigue diciendo que sí lo extraña. Además sabemos que se ven mucho. Por los amigos que tienen en común. Pero sí se me hace injusto que solamente a mí se me vea como el malo, como el que hizo mal o el que hizo daño. Cuando no saben la historia completa o más bien la historia real. Les pido que al final de cuentas solamente disfruten el contenido y no opines sin saber. Que es algo que muchas personas suelen hacer. Y que basta de hate. Al final de cuentas todos somos humanos, todos somos iguales. Y es bastante cansado y frustrante. Nadie merece hate. Todos merecemos amor. Siguiendo con el noticiero Chisme Sumo. Me encanta, le he puesto ese nombre. ¿Les gusta? Ya empezaron las fiestas de a mí y nadie me invitó. Ah no, es que seguimos en pandemia mundial. Ah, no me había fijado. Y parece que estos chicos tampoco se habían fijado. Fue el cumpleaños de Daniel Vargas y estuvieron invitados muchos tiktokers. Dirías, ahí va a acabar. Pero no, también fue el cumpleaños de Amaranta. Y mucha gente que estuvo con Amaranta ese día cayó y se juntó con los chicos que estaban con Daniel Vargas. En la misma fiesta. Al otro día se volvieron a juntar para seguir celebrando los cumpleaños. En este caso, el pre-cumpleaños de Asmet. Porque al día siguiente se fueron de viaje un grupo de tiktokers. Y también hicieron la pachanga con todo y mariachis. Aventura de cumpleaños, che. Va el primero por aquí. Aquí va el segundo. Hermanito tres. Ya estamos. Al dos. Van cuatro. Van cinco. Van seis. Sí. Ya perdí la cuenta, pero va. Ya se ve cuántos van. Nueve. Hola. Décimo. No, bueno. Pues ya. Y pues vamos a ver qué tal nos va y qué tal está. A algunas personas les parece bien. A otras les parece mal que se hayan reunido. Ellos dicen que tienen todas las medidas necesarias y que ninguno está contagiado. Igual yo les diría, bueno, si se contagian en su vida, pero no. Porque lamentablemente esto es una carena. Si te contagias tú, puedes contagiar a mucho más personas que no tenían nada que ver. Y que quizás sí se estaban cuidando. Hay que tener conciencia un poquito. Cambiando de temas más alegres y más picantes. Parece que hay nuevas parejitas en TikTok. Bueno, en la vida, ¿no? La verdad es que nos enteramos que Asme tenía novia. Y digo nos enteramos porque vi muchos comentarios en ese TikTok donde decían, Está con novia, yo no lo sabía y tanta cosa. Yo tampoco lo sabía. Luego vimos a los hermanitos, Addison y Bryce. Los hermanitos bien agarraditos de la mano. ¿Qué tal hermanitos, eh? También muchos que no sabían vimos a Nicole en TikToks muy cariñosos con otro TikToker. Que ahorita no recuerdo su nombre, por favor, póngamelo ahí abajo. Y pues parece que también se está formando esa parejita. Por último, parece que Vadir tiene nueva conquista. Vean pues, esta chica se fue con todo el grupito a pasar el cumpleaños de Asme. Y después sus amigos en plena carretera lo delatan. Miren la manito. Quiero que vean la manito. Ahí acariciándole el cuellito. Acá les dejo una foto para que la vean más de cerca. Yo recuerdo haberla visto ahí en unas historias antes en estos días. Pero la verdad que no recuerdo su nombre. I'm sorry por eso. ¿Ya ves, Diana? ¿Y tú qué decías que Vadir se estaba juntando con todos ellos solamente para verte? De acercarse a mi círculo. De acercarse con las personas que yo convivo. Y ya no quiero eso porque tengo miedo, ¿saben? Calma, hija, calma. Ya no tengas miedo. Hablando de Diana, por ahí dicen que Naim le llevó rosas por este TikTok que hizo con Darian. Donde obviamente no se dan ningún beso ni nada. Solamente son choques, toques de naricitas. Y pues, eso lo confirma Brianda. Que dicen que ellos estaban peleados y por eso Naim fue a regalarle las rosas. Hoy, Naim... Les voy a contar qué pasó hoy. Naim y Diana como que estaban medio peleaditos. Porque casi no pelean. Y entonces, Naim, de repente nosotros estábamos como que en la casa. Y se nos antojó una paletela. Entonces yo dije, ay, vamos a la cosa a comer una paletela. Y salimos y estaba Naim afuera. Y yo lo miré de espaldas y dije, ah. Al parecer Brianda sí habló bastante en ese en vivo. Nos da a entender que ellos se pelean bastante. ¿En qué acabará? Lo bueno es que Naim cede. Así que esas relaciones siguen para adelante. Otro chico prive que también estuvo en el ojo estos días. Fue Ralph que puso unos tweets como indirectas para Amaranta. Y Amaranta también puso esos tweets justo el día de su cumpleaños. Diciendo que nadie le iba a arruinar el cumpleaños. Bueno, de este tema seguro vamos a seguir hablando después. Cuando nos enteremos de más. Otros que también se juntaron fueron Charlie y Chase. Estuvieron juntos en un lugar, en un evento, en unas fotos. Qué sé yo. La cosa es que estaban bien juntos. Igual. Obviamente son amigos porque ella dijo que no quería quedar mal con nadie. Pero espero que Charlie, por favor, no vuelvas con él. Es lo único que te pedimos. Tú tienes para más, hija. Tienes para más. Mírate. Por otro lado, ¿se acuerdan del TikTok que hizo Kuno? O sea, el dúo que le hizo a Rod Contreras. Donde le puso el dios de y puso una carita como que sacaba la lengua. Yo entendí que el dios de saca la lengua, ¿no? Porque en todas sus publicaciones pues saca la lengua. Así que yo no vi ninguna polémica hasta que contestó Rod. ¿El dios de qué? El baile de la humildad. El dios de todo. No, no, no. Dios no. Rey, por favor. Ah, el regalo. Yo creo que ahí queda, que ahí no hay nada más de qué hablar. Ya se contestaron y punto. Así que ya saben, si no quieren seguir mis consejos, entonces sigan los consejos de wherever. TikTokers que se están juntando, otro consejo. Muchos, muchos, muchos de ustedes se están juntando porque tienen seguidores, no porque sean amigos. Tengan mucho cuidado porque van a juntarse con gente y van a saber cosas. Y a lo mejor ustedes van a confiar en personas que jamás han visto en su vida y solamente porque tienen seguidores. Están con ustedes y a lo mejor esa información puede ser mal usada. Dejen que las demás personas conozcan de ustedes solamente lo que ustedes quieren. Dejen de dar tanta información a los demás, incluyendo a sus fans. ¿Quieren estar en esto muchos años? ¿Quieren dedicarse a esto? ¿Quieren vivir de esto? Lo primero que deben de tener es paz mental. Mejor no lo puedo decir. No todos son amigos. No confíen en todos. Punto. Hasta aquí el chisme por hoy. Sí me cansé. Me cansé. Así que espero hayan llegado hasta aquí porque después no me hagan volver a hacer videos solo de 3 minutos, ¿ok? Si no me enojo. No se olviden que tengo otro canal acerca de resúmenes de series y lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Gracias a todos los que se suscriben. Si pueden me van a seguir a Instagram. Está también en mi otro canal. Conmigo será hasta un próximo video. Y para los que se van a otros canales a ver el chisme, no importa. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.